y bienvenidos a una nueva parte de crack cross days que no está guay ya se había terminado y porque la pantalla del título es diferente a la como lo habíamos dejado bueno hace poco hice una publicación sobre que pues por curiosidad por saber qué hubiera pasado si accedí a estar con roca cuando cuando nos juntaron canroy y casa no pues quería ver qué pasaba si no hubiera sido tan cabezota y hubiera estado con roca y aunque en una parte es menos que y en otras partes como uno pues subió las imágenes y pues algunos dijeron que querían verlo así que les traigo un bonus que sería con un tipo de what is que hubiera pasado si sadex perdonaba a roca y esta es la pantalla del menú bueno así del menú principal cuando tienes el final dicho final rever voy a cargar este y en un momento los veo porque ya estamos aquí nuevamente y le diré muchas cosas de canroy y roca pero tan rollo fue muy buena amiga como para ayudar a una compañera de su club pero igual fue muy mamona con un cari así que no la perdono y pues vamos directamente a la decisión para no perder tiempo y aquí en vez de darla quizás lo omitimos completamente es que el mismo bonito lo vas a malinterpretar esto como las partes de cine de ella lo había grabado pero todo se perdió por mi culpa si tal que sea mejor rezo porque no le hicieron también una ruta a yuki y kikari bien esto y lo mamá al interpretar todavía muchas oportunidades ahí pero bueno no lo que nos hubiera sido así de si eso hubiera sido así desde el principio de cara Sí. No te crees que Rokaga te crees. Hoy vamos a volver. ¿Eh? El trabajo de trabajo es muy difícil. Te escuchaste un poco a mi. No es así, pero... Entonces, yo voy a ir. Un poco... ¿Qué? ¿Dónde vas? No puedo creerlo, pero... En el lugar de los Kuroda. ¿Kuroda? ¿Zaki? ¿Dónde vas? He hecho un mensaje, pero... He hecho un mensaje, pero... Si, ahora, me voy a ir. No puedo creerlo, pero... Puedo decirle... Por lo tanto, por lo tanto, yo también... No puedo creerlo. Yuki... No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué? No lo sabía. 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 Sí. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No, ya. De acuerdo. Mejor me voy con la senpai. No lo sabía. Y luego... Una, otra. Esa clase de la... Ahora tienes un cucho que tienes con Cotron, déjala. Y si mejor me comes lo que... Eso es perfecto, pero... Acuérdate. Chicos, si su pareja les prohíbe tener ciertas amistades y les prohíbe salir conmigo o lo que sea, es una red flag muy gorda. Ojo con eso. No, o sea, en un pisado, como yo, o Makoto. ¿Puedes volver a hacer un saludo? Sí. Ah, pues milagro, lo resolvimos todo. Ahí está mi Cototi. Ay, Dios. Sawanaga-san. Ay, no. Estoy muy emocionado. ¿Es verdad? ¿Kuroda-san? ¿No está aquí? ¿No está aquí? Pensaba que no está aquí en la otra partida. ¿No es lo mismo? Ah, sí. Kuroda-san... ¿Por qué no estás con Sawanaga? ¿Eh? ¿Dejar a ese tipo con Cotonoja solo por más de un minuto es peligro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero... ¿Sí? ¿Qué tal? Mira, aquí Ruka te aplaudo. Ahí le pegas mi troca. Te aplaudo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Kuroda-san es para que no te... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Voy a ver? No es eso, pero... Ah, mira. Ahora mismo no se a quien lo hacía, pero... ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué es? ¿Es que solo se riega tan mal? ¿Es que se riega tan mal? Pero... ¡ese a que se riega tan mal! ¡Bien, bien! Me dejaste un poco de tiempo. Sí, sí, bueno. No lo hagas en Samanaga en una hora, no lo hagas en Samanaga. Pero... Tienes que hacerse mi preparación es necesario. ¿Es eso? Yo, cuando yo aquí yuki, no se han hecho preparar el coche, yo he hecho un poco de la cabeza. Eso no es que no se han hecho preparar el coche. ¿Qué es eso? Tienes que hacer un coche, Otome. Es muy caliente. Tienes que hacer un coche. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, ya está! La fórmula perfecta para el dejar. ¿Hm? ¡Kato-san! ¿Qué es eso? ¿Eso fue irrespetuoso? ¿Eso fue irrespetuoso? En la anterior parte, pero en la anterior parte ... ... ... ... ... ... ¡Sii! Soy de las Clase 3, ¡el carismático Taisuke Sawanaga! ¡Sawa-naga! ¿Qué es lo que hacen en este lugar? ¿Qué es lo que hacen en esta parte? ¡Ah, eso es...! ¿Qué? ¡Vine a invitarte a salir! ¿Eh? ¿¡¿D-dónde eres? ¡¿A ti no te jodes?! ¡Vine a invitarte a Katsura-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. ¿Eh? ¿Por qué? Es difícil, con una palabra, es todo Entonces, mira esto Y aquí perdimos Ay, vale, no, 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 no Y nos atraparon mal No te van a creer porque son una sijá Pobre Cotonoha, no se merece tantas cosas No nos cantamos de que se volviera loca Uy, me están dando ganas de dejar pasear a la mano miren esto también lo dije en la os voy a decir siempre igual no es para atacarlo ni nada yo no quiero ese tipo de tratos que dijo que está es que fue víctima de manipulación por un paso fue por pero tomen sí y yo diría que un 50 50 porque si bien no tome fue la que accionó todo la que coaccionó a saguanaga huevón si tú estás viendo que la persona opone resistencia y está pidiéndote que pares tú no vas a seguir o sea que tan tonto bueno si saguanaga muy tonto pero que tan tonto y negligente no es la palabra pero bueno se entiende para no detenerte y encima ok pongamos otro ejemplo donde otome no está involucrada bestia silenciosa y literalmente agarró a quien era su amigo desde la secundaria y propició tal acto asqueroso al punto de incluso venderlo con otros bravones y encima llevarse a seguir con su miércoles depredado sea saguanaga es una mierda tiene antecedentes ya tanto porque vio y aquí lo menciona que vio a su hermana tener ese tipo de actos con con que y que y él también fue víctima de lo mismo por eso lo relaciona tan con tanta normalidad eso que es tonto y que bueno también tiene precedentes genéticos porque su madre ellos son el producto de una violinización que hizo la madre de estáis que y su hermana hay un pero bueno es que una cosa es odiar a una persona porque sí por envidio lo que tú quieras o inseguridad propia pero otra cosa es provocar esto eso ya es menos lo que digo no quiero me pregunto como lo sabe pero no quiero saber la respuesta es tu ver no sé lo que es bien pero dije creo que me dio a entender que era una manera de decir cobardes creo no sé qué probarlo contigo a ver si por lo menos pasa algo bueno en esta ruta por lo menos no sé que descubrirte por ejemplo difícil se ha fenomenal no se ha reído ap så no se ha reído no se ha reído Es decir, que es un malentendido de Sabanagato, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero, si yo entiendo, si no hablamos con Sabanagato, ¿verdad? Eso es un problema. Entonces, hay que hablar tranquilo, ¿verdad? Es correcto. Es que esto ya no es odiar a alguien. Es directamente ser mala persona. Pero, ¿dónde está? No le agradezcas, por favor, no. Entonces, que me dé más rabia. Es que, en serio, ¿qué rabia me da esto? Ay, Dios. Volverá a tener que pasar por este tipo de escenas, no me gusta. Pero tiene un... un... extra. Sabanagato. ¡No! ¡Déjala! Uy, pero... No. 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 Me están dando ganas de... ¡Uh! ¡Yuki! Nuestro héroe. Esta vez se van a salir bien las cosas. Pero es que me dan ganas de agarrarle y soltarle los 113 insultos de Dross. Una cagada asquerosa, arrepentente, abierta, vomitiva, diarrea... Ok, ya no me pasa. ¡Alguien, deténgalo! ¡Ay, Dios, es que me das que encima de los ríos! ¿Qué hace? No, ya, encima hazlo. Termina de romper, hijo de tu Mauser. Tú y yo uno a uno en un duelo de espadas. ¿De espadas? Quería decir algo de cuchillo, pero... Bueno, en fin. ¡Ay, no! ¡Makutaku! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Mato! ¡Mato! ¡Golpe! ¡Lo que te merecía! ¡Basura inmunda! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Ashikaga-kun! Es que nunca me había enojado tanto, o sea, no me enojó tanto, pero... ¿Por qué está el mal? No me lo entiendo bien, pero... Pero... ¿Por qué? ¡Ahí te mereces estar basura inmunda! En el camino de la muerte... No me lo entiendo bien. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿No quieres bailar? ¡Ah, sí! Así que... Si, eres menos que humano, eres esto, eres un algo... Pobrecito... Así es... Muy... Pero... Así que... Y por esta acción... Al menos en esta ruta, se revime para mí, por lo menos... Vámonos... Y pues Ikari convenció a Makoto de ir a la fogata... Aunque por culpa de eso... Yo siempre creí que los que estaban encima de... Bueno, frente a esa fogata mal hecha... Eran Makoto y Sekai, pero no... Claro, Sekai ahora está triste... Y pues Zetsuna está con ella... Pero bueno... Ahora probablemente todo el grupo... Odia a Ikari... Porque aquí nunca se resolvió nada entre... Ah, ahí está Kiyomi... Al final perdiste de vista a tu hermano... Esto es mejor sin el creme... Ah, ahí están Makoto y Kotonouka en la fogata... Pero que joder, es que... No deja de ser feo, eh... Las estuatas... ¿Cómo me habrá convencido, es lo que me pregunto? En fin... Por lo menos tenemos un final medianamente bonito... Medianamente bonito... Kuroda-san que... Ito... Pobre Hikari... ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven esta evolución del personaje? ¿Ven? ¿Ven esta evolución del personaje? ¿Ven? 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 ¿Ven?